Exactamente, ahora con su permiso, con Vladimir Paula, que está en el sector Altagracia, aquí en San Francisco de Macorís. Adelante, Blavi. Muchísimas gracias a ustedes en el estudio, a toda la región del Nordeste, que desde ya se conectan con nosotros en esta cadena, que como siempre, como de costumbre, nosotros nos preparamos para llevar a cabo y presentarle todo lo que acontezca en el día de hoy, en estas elecciones municipales 2020, Telenor, y nuestro compromiso social de informarle es nuestro norte en el día de hoy. Miren, nos encontramos en el sector Altagracia, aquí en San Francisco de Macorís. Nos encontramos en la escuela Porfirio Jerez, recinto, profesor Porfirio Jerez, en este municipio de San Francisco de Macorís. Y a esta hora de la mañana, justamente vemos las imágenes de cómo se encuentra el ambiente, el panorama en las afueras de este centro educativo, donde observamos ya algunos de los votantes en el día de hoy que han llegado tempranito, ya están apostados, pero vamos a ver qué ha pasado, porque ante el momento muchos permanecen en las afueras de este recinto electoral. Hermano, ¿cómo es su nombre? Ramón Hernández. Ramón, ¿qué ha sucedido todavía en las afueras aquí? Sí, estamos a la espera de que inicien la votación. Ya tú puedes ver, los moradores, la gente que tiene que votar aquí, están apoyando, están comenzando a llegar. Sí, solamente estamos esperando de que se dé inicio, pero por ahora la cosa está... Un poquito retrasado, ¿verdad? Sí, un poquito retrasado, pero imagínate, eso es el problema de nuestro país. Bueno, así es. Es ir detrás. Así es. Vamos a seguir conversando entonces por aquí con otros votantes que en el día de hoy han llegado, personas que se han levantado tempranito. ¿Desde cómo usted está aquí, hermano? Yo tengo casi una hora. Casi una hora. Sí. O sea, antes de las 7 usted llegó para ejercer el voto. ¿Y qué ha pasado todavía hasta aquí? Estamos en la espera. ¿El espera? Sí. ¿Listo para ejercer el proceso entonces? Ok. Qué bueno. ¿De dónde viene? De ahí, de los jardines. De aquí mismo, de los jardines. ¿El nombre es suyo, hermano? Inés. ¿Eh? Inés. Inés, las expectativas para hoy. Dígame, ¿cómo se siente ya? A pocos minutos podemos decir de ejercer el voto. Un poco frío porque no... A esta hora todavía no se ha iniciado. Pero esperamos que se inicie. Bueno, vamos a ver entonces por aquí, mi señora. ¿De dónde viene? De aquí mismo. ¿De este mismo centro? De la Alta Grasa. Exactamente, de la Alta Grasa. ¿Qué tiempo tiene en fila ya? Como una hora más o menos. ¿Una hora más o menos entonces? Así mismo, esperando. Positivo siempre. Positivo entonces. Para ejercer nuestro voto. ¿Todo bien? Tranquilo entonces. Sí, sí, estamos bien. ¿Qué tiempo tiene en fila ya? Como una hora. Como una hora. Pero está listo, con el entusiasmo. Ah, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo más que lo que se puede. Qué bueno. Ahí vemos algunos, como les decía, en las afueras permanecen algunos de los votantes. Vamos a pasar entonces al colegio electoral para prensas de Lenor. Estamos en vivo en estos momentos. Para, ¿verdad? En estos momentos, en estos momentos, la policía haciendo su trabajo, como siempre, ¿verdad? Para vigilar todo lo que está aconteciendo en este recinto. Repito, estamos en vivo en estos momentos desde el colegio en Altagracia, aquí en San Francisco de Matoriz. Y como les decía, a esta hora del día, todavía no ha empezado el proceso. Al igual que en las pasadas elecciones municipales que fueron suspendidas, hay que decir que el proceso también fue retardado. Vamos a ver entonces qué nos pueden decir algunas de las personas por aquí. O sepamos en este colegio que hasta el momento, en la 02.85, como todavía no ha iniciado el proceso. En estos momentos, en estos momentos, cobertura total para Telenor, desde el colegio en Altagracia, aquí en San Francisco de Matoriz. En esta cobertura total. Vamos a ver entonces por aquí. Bueno, aún, aún inicia el proceso. Aún inicia, no inicia el proceso. Podemos conversar. ¿Cuál es la presidenta de esta mesa, por favor? ¿Se encuentra por aquí? Si es posible, presidenta, por favor. Estamos en vivo en estos momentos para Telenor. Bueno, preocupación porque hasta el momento no ha iniciado el proceso. ¿Qué es lo que ha pasado? Que vinimos hoy a comenzar, entonces hay que contar, que hay que decidir los delegados. Pero todo va a salir bien, entonces tranquilo. ¿En qué tiempo podemos decir ya que va a iniciar el proceso? Más o menos 15 o 10 minutos. 15 o 10 minutos inicia entonces el proceso. Bueno, ahí está, señores. Ya escucharon de voz de la presidenta de este colegio electoral. 15 minutos, se espera que ya inicie entonces el proceso que se encuentra retardado. Cobertura total. Desde el sector de la Alta Gracia, aquí en San Francisco de Macorís, elecciones 2020. Cámara, Neudi Paula, Vladimir Paula, regreso con ustedes. Bueno, gracias Vladimir Paula. Bueno, importante destacar que en ese recinto, pues hay un retraso. Es el primero que hemos visto hasta ahora. Y que hay personas que tienen una hora esperando. Entonces las personas que en estos momentos sus colegios no han iniciado todavía. Mantener la calma, la paz sobre todo. Porque esto se puede dar, esto puede suceder. Muchas veces no tienen las personas que están en observación, no están ahí. No pueden iniciar hasta que no todos hayan llegado, no tengan todo organizado. Si tenemos una hora, dos horas, pues usted en calma, tranquilo. Pero haga su derecho al voto, ejerza su derecho al voto y no se nos vaya a cansar. Y usted que está en casita, pues lo invito a que en este momento se pare, se bañe y vaya a ejercer su derecho al voto. Donde quiera que usted esté y donde le corresponda. Y después que ejerza su voto, vaya a su casa y bañese otra vez. Lávese la mano porque hay que mantener la higiene para que el coronavirus no llegue a su casa. Nosotros seguimos con esta cobertura especial de estas elecciones municipales 2020. Y nosotros tenemos que ir a una breve pausa, pero regresamos más adelante con ustedes. Así que mantenga la sintonía.